Hola mi gente linda, un besito grande para todos. Bueno, hoy venimos a ver Elemental. La película estuvo espectacular. Yo vine como agua, sin saberlo. Escogí ese elemento en mi casa sin saber de qué se trataba. Y la verdad es que terminé llorando con Elemental. Hay muchas actividades que se hicieron después y antes de la película. Una de ellas es hacer estas plantitas, trasplantarlas, para después llevarlas a nuestra casa y poder disfrutarlas. Con una amiga que ya conocemos además, porque estuvo con nosotros para celebrar la primera comunión de Alaya. Así que con ella otra vez aquí, que nos explique cómo vamos a poder hacer o resembrar esa plantita. Cuéntame qué tengo que hacer. Hay peixe, hay peixe y también hay oregano. Yo creo que oregano puede ser. ¿Qué cogió Alaya? Ella es peixe. Entonces tenemos otra plantita para no llevar la misma planta. Entonces ponemos primero la planta. Sí, sí, colocamos la tierra y la tierra. Déjame yo, si quieres, por aquí. Encantame. Agarro y le pongo, ya tiene el abonito. ¿Cómo después la trasplanto casa y la puedo poner en algún lugar? Sí, en el abonito. Entonces aquí tengo mi plantita para llevar la casa. Yo traté de hacer un huerto casero cuando la pandemia y la verdad es que no tenía buena mano. Mi papá tenía buena mano, pero a mí no se me dio tan bien, pero estoy segura que esta se me va a dar bien. Bueno, pues ya me llevo, miren, mi plantita para poder sembrar en mi casa. Me encantó la película, se la recomiendo. Si la quieren ver, a esto se le echa un poquito de agua. El mejor elemento. Y bueno, el mejor no, porque todos la verdad es que son buenos y necesitan uno de los otros para poder subsistir. Así que vean la película, que les va a encantar, tiene un mensaje precioso y es para todas las familias. Yo me voy con mi plantita. La tuya es de menta, la mía es de orégano. Así que nos vamos con nuestras plantitas a la día. Mira, chinchin. ¿Cuál de la menta es? Agua. ¿Qué es un plantito de agua? No, yo soy como bailar. Oye, estamos de agua. Oye, vamos. ¿Qué es un plantito de agua? Sí, gracias. Chau, chau. ¡Qué chulo, Loya! Loya, se puede, no, 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 no. Ay, perdón, ay. Gracias. Gracias.